Bien, pues mi nombre es María Guadalupe Azor Hernández, soy fundadora y representante de la colectiva feminista de la Huasteca de Tixigual. Me dedico principalmente a generar políticas públicas con perspectiva de género indígena como asesora externa y actualmente trabajo como servidora pública en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Bueno, quería empezar por que nos definieras, pues, ¿qué es corrupción? Precisamente nuestro concepto de corrupción lo ampliamos un poco en acciones o inacciones, ¿no? Que son violentas a través de un sistema estructural patriarcal, ¿no? Que nos afectan las mujeres en su diversidad y personas no binarias de manera diferenciada, ¿no? El concepto es que es una acción o inacción violenta, sistémica, estructural, de abusos de poder que resulta en diferentes formas de violencia. Y esto trae por consecuencia la no garantía de los derechos humanos y una falta de acceso a una vida digna. Proponemos desde nosotras, desde nuestro conocimiento situado, que la corrupción también se siente en el cuerpo como una enfermedad que nos da miedo, nos aísla, nos enoja, ¿no? Y es a través de un lenguaje político por lo cual nosotras queremos reivindicar esta visión más amplia de corrupción, ¿no? O sea, alejarnos un poco de este, de la visión economicista de corrupción, ¿no? Que tiene que ver con recurso público, sino que también estos efectos se sienten en las cuerpas de todas. Claro. En este sentido, ¿cómo afecta, bueno, ya en específico, ¿cómo afecta la corrupción a las mujeres o así a ciertos sectores de mujeres? Bien, justo parte de lo que platicábamos es que cuando hablamos de acciones o inacciones, a las poblaciones que estamos en situaciones de vulnerabilidad, el riesgo es como el doble, ¿no? Porque si nosotras, no sé, por ejemplo, hablamos en términos económicos, no llevamos medicinas a los centros de salud, ¿no? Por así decirlo. Si hay personas que pueden costeárselos por fuera, entonces la corrupción les afecta de determinado modo, ¿no? Pero a nosotras, las quienes no tenemos recursos, entonces pasa a ser un problema doble y se acrecenta. En ese sentido, nosotras, por ejemplo, desde TETICS igual que somos una colectiva que está en la periferia de Hidalgo, no estamos en capital, o sea, estamos en la zona del huasteca. Es una zona indígena, es una zona empobrecida, ¿no? Los problemas estructurales de desigualdad, pues se ven exacerbados tras la inacción y la ausencia del estado de bienestar a causa de la corrupción, ¿no? Nosotras vemos que, por ejemplo, la falta de caminos, la falta de infraestructura educativa, de infraestructura de salud, nos siguen permeando, inclusive después de mucho tiempo, y que el, por ejemplo, los elefantes blancos que se llegaron a nacer en la zona, ¿no? Termina impactando de manera más fuerte a nosotras quienes estamos allá, porque son zonas olvidadas, o sea, no podemos negar que las zonas indígenas se recuperen, porque si bien es cierto que algo que también debatíamos en la construcción de este estudio, ¿no? Era que si bien es cierto que hay como un intento de recuperar las cosmogonías y cosmovisiones de los pueblos originarios, ¿no? Nosotras desde Tetix igual más bien demandamos un fetichismo indígena, ¿no? Entonces, de repente es como de, ay, sí, es que es muy bonito porque los indígenas, pero en cuestiones materiales, que es lo que nos interesa, ¿no? En cuestiones, y no materiales en el sentido de lápices, sino materiales de condiciones estructurales de desigualdad, seguimos estando en las peores condiciones, ¿no? Entonces, definitivamente, a nosotras, las mujeres, si de por sí estamos hablando que bajo la estructura de un estado heteropatriarcal, las mujeres estamos en desigualdad, ¿no? Con estas acciones o inacciones, porque quiero repetir esto que no solamente es el acto de hacer, sino el acto de no hacer, como no aplicar el recurso público, ¿no? Acrescentan las desigualdades. Platícanos este estudio que ustedes hicieron en conjunto con otras organizaciones. Aquí hablan de, bueno, primero nos expliques un poco en qué consistió, cómo se dio, y, bueno, ya después me platicarán las herramientas, ¿no? Que ustedes proponen. Bien, pues en primer lugar, este estudio nace de un proyecto de control a tu gobierno, que se llama Democracia más allá de las urnas, donde nosotras tuvimos como la oportunidad de participar para, a través de los mecanismos de acceso a la información y transparencia, pues poder generar acciones de impacto de nuestra, bueno. Después de ello, como son temas que no están aislados, ¿no? La corrupción y la transparencia y el acceso a los datos siempre salen. En conjunto con otras colectivas más, en este caso Transforma, ¿no? Se dio la oportunidad de hacer un estudio específico, ¿no? De cómo la corrupción afecta de manera diferenciada a las mujeres diversas, ¿no? Y personas no binarias que nos encontrábamos dentro del proyecto de más allá de las urnas. Independientemente de la investigación previa que se hizo, ¿no? En cuanto a los datos, en cuanto a estadísticas que se pudieran hacer, hubo una metodología que a mí, a mi parecer es una metodología innovadora, que es una constó de diferentes mecanismos, pero con participación activa de las mujeres, ¿no? Que en ese momento estábamos atravesadas por el fenómeno de la corrupción, ¿no? Entonces, a través de nuestro conocimiento situado, como le llamábamos ahí, ¿no? Podíamos compartir las experiencias en un foro participativo y construir juntas entre todas, ¿no? O sea, cómo nos afectaba la corrupción. De hecho, si notamos y parte de la experiencia que vivimos fue que las mujeres que nos encontrábamos de colectivas indígenas teníamos una visión un poco distinta de que las otras compañeras, ¿no? Algunas eran desde más institucional o nosotras lo veíamos más de desde el territorio, ¿no? O sea, más allá de las instituciones y logramos ponernos de acuerdo, ¿no? Y construir juntas, por ejemplo, que esto deviene de una macroestructura de desigualdad, ¿no? Porque también nos preguntamos, bueno, ¿y la corrupción también la ejercemos nosotros? O sea, es un problema como anteriormente se mencionaba que si era cultural y en realidad lo que nos dimos cuenta es que si bien es cierto que hay acciones de corrupción individuales no quiere decir que el problema per se sea individual sino más bien deviene de la estructura no solamente capitalista sino colonialista, heteropatriarcal, ¿no? Entonces empezamos a poner como todos estos conceptos que eran problemas que nosotras ya veíamos independientemente como que nos afectaba, ¿no? Y también comprendimos que las luchas que nosotras emprendemos desde los derechos humanos también son luchas anticorrupción ¿no? Porque no podemos pensar en vidas dignas no podemos pensar en vidas libres de violencia si no vemos los actos de corrupción que nos lleva a todo esto, ¿no? Por ejemplo, nosotras nos defendemos a mujeres en situaciones de violencia ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotras intentamos plantear esa defensa? Que vemos a instituciones, actores que no llevan a cabo su trabajo tenemos leyes muy bonitas de una vida libre de violencia para mujeres pero ¿por qué no se aplica? Bueno, porque está este factor que nos está afectando y en ese sentido la necesidad de tener nuestro propio concepto de corrupción que recapitulara todos estos antipensares, ¿no? Y por eso también hablábamos del cuerpo también hablábamos de como una enfermedad que nos atraviesa y bueno, hubo foros hubo entrevistas a cada una de nosotras hubo ejercicios de gabinete con otras organizaciones o sea, cómo combatimos la corrupción y al final pues nace este bonito documento de la investigación en conjunta o sea, no solamente nosotras vemos que la corrupción es esto sino que, por ejemplo estamos viendo que nos afecta de manera diferenciada porque en los programas de género por ejemplo nos entregaron condones dentro de un programa de salud y que, por ejemplo en México la cifra oculta que tenemos de delitos es que el 97% de los delitos sexuales pues bueno ahí no están demandados y también o sea, escuchamos a las personas ¿por qué no demandamos? ah, porque el MP es corrupto ¿no? entonces es algo que a nosotras o sea, nos afectaba de manera como puntual si partimos que somos poblaciones históricamente en situación de vulnerabilidad no somos vulnerables no somos vulnerables sino nos vulneran que eso es algo que había que nombrar en este concepto también Bueno, en este sentido y en base al estudio me gustaría que nos explicaras las herramientas anticorrupción que ustedes destacan por supuesto para nosotras dentro de estas políticas anticorrupción que nosotras queríamos llevar a la mesa era la primera que la información pública porque todo nace de un proyecto de acceso a la información ¿no? que esta información pública sea transparente accesible ¿no? y transformar de cómo esta narrativa en general de que solamente podemos preguntar no sé cuánto ganan los funcionarios o si tienen el 3DT 3D3 perdón ¿no? sino que esta información tendría que ser como un poco más específica como cómo aplicamos el presupuesto ¿no? para las mujeres diversas ¿no? o sea cómo aplicamos el presupuesto o cuánto ha aumentado o cuánto ha disminuido ¿no? y que esas cifras sean pues un poco más transparentes para todas nosotros nosotras nosotres y podamos hacer estudios como más más puntuales de lo que nos está afectando ¿no? Evidentemente lo primero que hicimos fue pedir que todas estas herramientas que se ocupen para la lucha contra la corrupción o la lucha anticorrupción es que tengan perspectiva de género intercultural de juventud porque también algo que me gustaría destacar es que dentro de este estudio las mujeres jóvenes tuvimos la batuta o sea fuimos más las mujeres jóvenes que que participamos que hablamos ¿no? y que militamos también esta lucha anticorrupción y bueno tenemos que meter las interseccionalidades necesarias no lo mencionamos en el estudio pero a mí me parece que cuando hablamos de interseccionalidad también hablamos de lucha de clases entonces eso es necesario para toda herramienta anticorrupción ¿no? nos parece que también tenemos que incluir a todas todos todes ¿no? porque evidentemente cuando hacíamos la lucha contra la corrupción y únicamente desde una perspectiva masculina nos centrábamos en los presupuestos ¿no? nos centrábamos en un impacto económico ¿no? entonces cuando nosotras empezamos a hablar desde el cuerpo empezamos a hablar desde estas otras perspectivas entonces podemos ver inclusive a nosotras mismas que la lucha anticorrupción no era algo por ejemplo que tenía que ver con estafas maestras únicamente sino que también nos afectaba directamente a las defensoras de derechos humanos porque detenían nuestro trabajo ¿no? detenían también esta lucha por una vida libre de violencia entonces tenemos que en esta visión ver que la corrupción no solamente es que se robaron dinero de bienestar social sino que más bien cómo impacta eso ¿no? y cómo este impacto es diferenciado no nos afecta a todos por igual entonces sí es como ampliar e incluir como estos horizontes políticos distintos también creemos que precisamente como es un problema estructural que no deviene de una individualidad necesitamos construir espacios de diálogo y comunicación ¿no? que documenten y sensibilicen a la población sobre estos efectos o sea no solamente es hablar de corrupción con instituciones con tomadores y tomadoras de decisiones que sí es necesario porque también lo planteamos como una estrategia pero también tenemos que toda la población entender que los efectos de la corrupción nos afectan a todas ¿no? todos y todos en ese sentido si creemos mucho en la representación tenemos que ampliar los espacios de representación de más mujeres diversas de personas no binarias de personas jóvenes definitivamente ¿no? que a mi parecer y por eso destacaba que la participación de muchas mujeres jóvenes en este estudio porque me parece que si permite pensar de manera distinta ¿no? los problemas tan viejos que tenemos yo algo que siempre he abogado desde la colectiva es que no podemos querer solucionar los problemas viejos con soluciones viejas sino tienen que ser soluciones innovadoras ¿no? tienen que ser soluciones más amplias y desde las experiencias también que puede ser que esto no ha funcionado yo les decía a ver pongámoslo en retrospectiva ¿no? es suficiente por ejemplo un salario rosa ya vimos que no ¿no? entonces tenemos que estar innovando y por eso en la toma de decisiones necesitamos pues a más mujeres jóvenes al frente y no solamente por ejemplo para llenar cuotas sino que se respeten las visiones juveniles ¿no? otro tema que quiero como ponerlo para abundar un poco en esta estrategia que hace no mucho platicábamos de lactancia materna ¿no? y les decía es que el problema ¿saben cuál es? es ese que seguimos hablando de lactancia materna no pensamos que la lactancia en general es darle ¿no? de lactar al bebé y que eso también lo pueden hacer los hombres no es necesario que tengan la teta por ejemplo ¿no? sino que las mujeres se pueden sacar la leche y pueden darle a los hombres esa tarea de cuidado pero seguimos pensando que solamente somos nosotras entonces necesitamos solucionar problemas viejos con soluciones innovadoras en redes y alianzas necesitamos seguir juntándonos creo que no es una no es nuevo decir que los y les defensores de derechos humanos en México sufrimos violencia sufrimos acoso y si estamos como dispersos entonces la lucha anticorrupción es mucho peor porque precisamente es la que hace que perpetúe el sistema patriarcal y que no quiere salirse de ahí quiere seguir teniendo ese poder y estamos en situación de desventaja entonces tenemos que fortalecer las redes tenemos que fortalecer las alianzas tenemos que fortalecer el cuidado colectivo porque si solamente nos acercamos por ejemplo yo voy a hacer una colectiva ahora con la lucha anticorrupción pero en realidad nos damos cuenta que a todos nos pasa a afectar entonces tenemos que hacer estas alianzas en conjunto para no sufrir como también las persecuciones políticas que no es nuevo en nuestro país ha existido y en el mundo hace mucho tiempo pero entre más seamos los que demandemos esto entonces bueno ya no solo este tipo son todas porque es un problema colectivo no es un problema que afecte a Guadalupe per se sino es un problema que nos afecta a todas y todos y bueno definitivamente algo que creemos mucho las que somos colectivas pequeñas que no somos asociaciones tan grandes como Artículo 19 por ejemplo no es del financiamiento entonces y no hablamos como de un financiamiento como salarial sino financiamiento para poder llevar proyectos a otro tipo de poblaciones a otro tipo de territorios que por ejemplo estas herramientas anticorrupción no se queden únicamente en quien pueda ir a una escuela y sepa que hay acceso a la información sino que estas herramientas que nos competen a todas todos y todes también puedan llegar a otros espacios y que tengan el conocimiento de lo que se puede hacer al respecto y bueno tenemos que tener datos para poder decir que hay corrupción tenemos que tener esos datos también con enfoque de género intercultural e interseccional tenemos que recuperar también los sentires y las emociones en este sentido no por 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 quitarlos sino que devolver también el sentir a la política pública o sea no somos sujetos económicos no solamente somos estadísticas no solamente somos números si somos sujetos que sentimos y que somos atravesados por problemas que se tienen que solucionar es como por ejemplo los desaparecidos no son miles sino tienen nombre y tienen familias entonces cuando volteamos a ver a la política pública desde lo humano creo que entonces es un poco más sencillo habilitar estos nuevos conceptos que puedan recuperar los problemas de las personas que estamos en situaciones de desventa claro bueno Lupe ya para ir cerrando me gustaría que nos dijeras qué es la colectiva feminista la huasteca bueno qué es a qué se dedican y nos hables un poco de la bien es Tetic Seawalt que viene del náhuatl mujer fuerte y me permito contar un poco la historia porque a mí me gusta mucho cuando nosotras estábamos buscando un nombre yo les decía a mis compañeras bueno quiero como algo como mujer fuerte como mujer valiente como no sé pero en nuestro idioma natal y me decía una compañera es que Tetic que es como el adjetivo para fuerte solamente se ocupa en hombres no hay una Tetic Seawalt entonces dije bueno desde el lenguaje vamos a nombrarnos como Tetic Seawalt y entonces nace como una colectiva de mujeres que estábamos fuera eso hay que nombrarlo y que la pandemia nos viene a recuperar o nos hace coincidir en ese espacio ahí es donde nos damos cuenta que el feminismo si existe en la periferia quizás lo que ya pensábamos pero que teníamos que hacerlo más grande y no empezar a nombrarlo porque existía pero como en toda región alejada y pobre costaba nombrarlo entonces nos unimos y empezamos a hacer como dos vertientes que es a lo que se dedica actualmente la primera es empezar a nombrar los problemas desde el machismo y empezar como a traer estos conceptos que veíamos teóricamente pero a la calle y también construir los propios porque creo que es importante también que nosotras podamos ponerle ese sentido a los conceptos porque si no sé tú así dices es que la estructura heteropatriarcal capitalista es un concepto medio raro pero cuando lo empiezas a construir desde la colectividad desde cómo lo sientes y eso entonces más o menos es bajar toda esa teoría feminista a la calle a las escuelas y de parte de eso es que surge los acompañamientos a violencia que eso es como el más fuerte porque en la zona en el estado de Hidalgo la huásteca es la que tiene más casos de abuso sexual infantil más casos de violencia intrafamiliar entonces empezamos a dar acompañamiento legal como psicológico porque teníamos MFs que no tomaban los delitos como tal entonces empezamos a brindar ese apoyo ahorita hemos cesado del acompañamiento psicológico cuando no podemos canalizamos a otras instituciones para que puedan llevarlo a cabo pero a grandes rasgos TETICSigual pues trata de construir una vida libre de violencia para las mujeres indígenas de la huásteca listo entonces bueno ya por último ¿tú crees que el feminismo ahora de la periferia como en este caso Hidalgo ya está más articulado y desde ahí pueden regresarnos a ver por supuesto de hecho quiero contarte que antes de ser TETICSigual precisamente yo me reúno con unas amigas y les digo oigan pues hay que estaba a punto de comprar mi boleto para venir a marchar a Pachuca que es la capital de Hidalgo entonces ahí fue como una epifanía y fue oigan ¿por qué no marchamos acá? es que no hay gente es que no se van a burlar le digo bueno igual cuando las de Pachuca empezaron a marchar también se burlaban de ellas y cuando las de Ciudad de México empezaban a marchar pues pasaba medio lo mismo le digo pues no pasa nada vamos a ver qué tal y empezamos y para no hacer el cuento tan largo fuimos 20 las que nos concentramos en un 8 de marzo de 2020 y fuimos 20 y dijimos bueno empezamos a nombrar algo que no se nombraba antes y fuimos 20 y quiero compartirte que en la marcha del 8 de marzo de 2023 fuimos cerca de 200 mujeres en una zona indígena marchando ¿qué es lo que pasaba? ¿qué teníamos que empezar a nombrarlo? porque sí había muchas mujeres ¿no? y de hecho lo veíamos en las redes sociales había miedo había desinformación había muchas chicas que decían yo no sabía pero voy a ir a la siguiente marcha y el movimiento empezó como una ola a crecer a crecer a crecer y creo que eso es lo más bonito ¿no? que si bien es cierto que también hay que decirlo hay feminismos ¿no? y que dentro del propio feminismo hay rupturas yo sí veo que las nuevas generaciones de hecho nos están dando mucha cátedra ¿no? de cómo se construyen los movimientos creo y al menos en el estado de Hidalgo que es donde me corresponde que así como en la Huasteca fue la primer colectiva feminista de la zona han empezado a nacer colectivas en otros lados y en este 8 de marzo justo vimos colectivas en otros municipios entonces creo que se está descentralizando lo cual es algo que siempre abogamos nosotras ¿no? que no vengan las capitalinas a decirnos qué hacer ¿no? porque hay algo más siempre hay una maestra que nos enseña y estamos muy agradecidas yo siento que si nosotras no hubiéramos salido igual hubiera sido más complicado tener esta militancia tan intrínseca ¿no? pero sí creo que pues cada quien construye su movimiento también y cada quien va construyendo sus propias estrategias políticas pues muchísimas gracias porque yo te agradezco muchísimo esta riquísima plática que tuvimos y pues nada muchísimas felicidades por todo el trabajo que están realizando por allá muchas gracias a ti por el espacio y pues esperemos que todo vaya bien y que sigamos construyendo anticorrupción entre todas todos y todes y 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 Gracias por ver el video.